Mariano Martino, Martina, perdón, y Paz de A Tempo Circo, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Aquí está acomodado Mariano, el micrófono, ahí está, a ver si te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo viene la organización? Porque este domingo, bueno, ya es un clásico, ¿no? Para el Día del Niño, Mariano. Sí, hablábamos eso con Paz antes de entrar, el hecho de, bueno, de que tantos años de realizar esto, que es un clásico ya para el festejo del Día del Niño, hace que muchas cosas estén bastante aceitadas y, bueno, nos permita eso, trabajar en, mejorar en otros aspectos. Bueno, y una de esas cuestiones es el espectáculo que este año se va a realizar ya de una manera más integral. El año pasado habíamos arrancado con la idea de trabajarlo con artistas locales. Se dio, digamos, un espacio donde cada compañía fue y llevó su trabajo. Bueno, este año se optó por hacer un espectáculo único que, bueno, y Paz les va a comentar un poco cómo es. Contanos, Paz. Sí, es así. Nos juntamos tres compañías, La Ñata Roja, Los Chicos de Mabelo y A Tempo Circo y creamos este espectáculo que se llama Fabuloso Laboratorio, en donde unos científicos se sitúan en el año 2050, donde la ciencia avanzó tanto que logró perder el asombro, la risa, la diversión de la gente y lo vamos a intentar recuperar. ¡Qué bueno! Así que eso será lo central en cuanto al espectáculo. Ajá. El evento va a arrancar a las 14 horas, como acostumbramos, con, bueno, varias intervenciones afuera, en la avenida, con lo que es la dirección de deportes, bueno, la ludoteca municipal, Castillo de Inflables, todo lo que tiene que ver con algunas, por ahí, espectáculos de zumba, bueno, que tenemos siempre, el mini golf va a estar también, la autobomba, de la cual siempre los chicos se suben, bueno, pasan un buen rato ahí, lo que es, bueno, el chocolate del ejército, todo eso, digamos, en la avenida vamos a tener esa propuesta y, bueno, y hacia las 15 horas aproximadamente va a arrancar lo que es el espectáculo adentro del club. Bien. Bien, y ahí adentro me acaba de mandar Guillermina Cadona, bueno, va a haber sorteos de bicicletas, monopatines, entradas para el circo, bueno, hay muchísimas cosas para disfrutar, aparte del show de los chicos, bueno, los regalos que siempre son un clásico. Buenos regalos. Muy buenos. Hay bicicletas grandes, como para, digo, como para que vayan sabiendo, monopatines eléctricos, que esa es una novedad que no hemos tenido nunca. Ay, nosotros ya sabemos hablar, así que no. Donados por la usina municipal, esos están buenísimos. Ahora sí es horario, ¿no? No, no, no son renovables. Son eléctricos, supongo que se van a enchufar, hay una batería. Es que buen regalo. Hay varios para soltarles. Lo damos, va a tener que conseguir que lo vaya a retirar. Lo va a querer ir, lo va a querer ir. Rollers, bueno, un montón de cosas, los metegoles, la verdad que, buenos regalos para sortear, así que quienes se quieran pegar una vuelta, el domingo siempre es un espectáculo y un evento lindo para compartir con la familia y, bueno, ya te digo, hay posibilidad de llevarse un lindo regalo. Sí, claro. Sí, todos los años hay lindos regalos que, bueno, van donando a las distintas empresas y disfrutar de este show, que está buenísimo, que además hay artistas locales fantásticos. Sí, destacar esa oportunidad para nosotros de poder crear esta obra con lo que más amamos y hacemos acá en la ciudad, dar nuestra parte. ¿Que se va a estrenar ahí? Se va a estrenar ese mismo día. Sí, echa el efecto. Sí, va a estar fabuloso. ¿Cuántos componen, dijiste, entre los tres grupos? Sí, tres compañías y artistas que sumamos las compañías, seremos alrededor de 20. Ah, pero va a ser un despliegue. Terrible. Impresionante. Sí, circo, danza, no sé si contar todo. Ah, lo que vos quieras. Ah, algún adelanto da para que más ganas. Malabares, payasos. Bien. Un científico y sus dos ayudantes que son medio torpes, parece. Todo eso con un argumento, que lo llevan adelante ahí. Escenario. Escenario tradicional, van a andar por todos lados, porque ahora hay modas de escenarios diferentes. No, vamos a... no va a ser como el del año pasado. El del año pasado estuvo ubicado al medio, ahora nos vamos a recostar sobre un lado, pero la idea es interactuar, digamos, en que se vea algo que abarque más allá del escenario. Bien, bien, bien. Bien, bien. Así que, bueno, arranca... Catorce horas. Catorce horas. Va a haber llegadas de micros... Sí, vamos a salir de dos lugares, a las catorce horas del Centro Comunitario de La Movediza, va a ser un recorrido, va a pasar por la Sociedad de Fomento del Barrio Maggiuri, y a las mismas catorce horas de Limache. Limache. Ahí. Vamos a hacer esos recorridos. Bien. Para que todos puedan venir. Para que se puedan acercar, sí. Bien. Perfecto, para que lo puedan disfrutar, entonces. Entonces, bueno, chicos, felicitaciones. El domingo a partir de las 2 de la tarde, totalmente gratis, ahí en el Club Independiente, todo empieza en la avenida, ahí afuera, va a estar Cecilia ahí, conduciendo, cantando. Con Pantuzo. Con Pantuzo, entregando los regalos. Sí, Pantuzo, le dije, venía a tocar un ratito y bueno. Y va, ahí se prende. Sí, sí, sí. Lleva doble teclado, lleva todo. Le dije, lleva todo. Todo lo que tengas, llevemos todo. Ahí está. Está muy bien. Chicos, gracias. Gracias a ustedes. Mariano Martina es director de Juventud y Paz, que forma parte del grupo A Tempo Circo, uno de los tres grupos que van a estar, bueno, armando un gran espectáculo ahí en el Club Independiente. Aquí con nuestro invitado a la picada del día de hoy, Leandro Vesco, un gran autor que recién acaba de llegar, cerró la edición de la... Todavía no. Todavía no. Bueno, la parte que te toca, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, siempre lo decíamos cuando llegábamos al canal, siempre para mí venir a Tandil, ese eslogan que es un lugar soñado, no es un eslogan vacío o banal, es de verdad, un lugar que todos los que nos gusta el aroma, el sabor criollo, las pulperías, los almacenes, los productos del territorio, estamos verdaderamente muy en casa acá. Claro. Y vos has recorrido mucho territorio, mucho territorio en general y bonaerense en particular. Sí, en particular este libro, Desconocida Buenos Aires, recoge los últimos 12 años de viaje por los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires. En estos caminos uno se encuentra, o me he encontrado con lo que yo quería o que me había propuesto ayer, que era la identidad bonaerense, esa identidad, ese no paso del tiempo, ¿no? Entonces uno se encuentra con viejas esquinas de campo, almacenes, ramos generales, pulperías, pero también con personajes, con emprendedores, con personas que han apostado por quedarse en sus lugares del mundo antes de irse a la ciudad. Y configura esto, una Desconocida Buenos Aires que poco a poco se está haciendo más conocida porque el libro se ha vendido muy bien y esto nos llena de alegría a toda la gente de la editorial de Ateneo y a mí como autor. He puesto un par de capítulos que incluyen acá a Tandil y ayer mismo terminé la segunda parte del libro, entregué el original y me quedé con cuatro capítulos como extra para hacerlo mañana acá en Tandil. Así que es simbólico mi bienvenida acá. El libro Desconocida Buenos Aires, secreto de una provincia, bueno, que nos decías, te llevó mucho tiempo recorrer para poder resumir todo en este libro. Mirá, fueron 250 historias que redujimos a 60. Yo fui periodista del Federal, ahora trabajo en La Nación, pero con estos medios y con mi ONG Proyecto Pulpería, esto me ha habilitado a mí a viajar continuamente. La provincia de Buenos Aires son muchos mundos, no la define un mapa, sino el asombro y el sentimiento, como lo pongo en la contratapa del libro, para mí es una provincia que tiene muchísima vida, que yo veo el mapa provincial como pequeños puntitos, estos pequeños puntitos son los parajes, las pulperías, que cada vez brillan más porque hay un fenómeno, el turismo rural, por ejemplo, englobándolo en una palabra, hay un fenómeno de que cada vez hay más familias y más personas que recorren mucho más distancia para irse a una pulpería, para irse un fin de semana a un pueblo. Tandil tiene turismo rural del bueno y de calidad, tiene pueblos como Azucena, Fulton, Gardey, Vela, y sus emprendimientos, ¿no? En este libro, en el primer tomo de este libro, incluyo, bueno, Vela, el lugar que eligió Soriano para escribir, el almacén Cuatro Esquinas, que es un almacén para mí de los más bellos que hay en la provincia de Buenos Aires, el almacén Adela en Fulton, que también tiene una historia muy interesante porque es un emprendimiento familiar, verdaderamente familiar, y también, incluyo de la canal, en el almacén Las Arte, que también es una joya para todos los que nos gusta. Yo te propongo lo siguiente, hagamos el brindis ahora, hagamos el brindis y en el próximo bloque nos desgranás un poquito algunas de esas historias que te encontraste en Azucena, en Cuatro Esquinas, en el almacén Vulcano, ahí en Delacanal, ¿te parece? Para ir desgranando algunas cosas que nos... Y mirá cómo te recibimos, con picada. Estoy en Tandil. Y vinito, ¿eh? Estás en Tandil. Estoy en Tandil nada más. ¿Por qué brindamos? Yo creo que brindamos por la gente que ha hecho la Feria del Libro posible. Es muy importante que haya un espacio en donde se reúnan las editoriales, los autores, los libros. Hay mucho esfuerzo acá, Alvin Mila, de la librería Alfa, lo sabe muy bien. Ella trabaja todo el año y muy bien, y muchas horas, con mucho, mucho esfuerzo. Creo que en los momentos que escribimos, el libro tiene que ser un refugio todavía para nosotros. Las páginas, las historias. Entonces está bueno que se produzca una Feria del Libro, como la de Tandil, que además es una de las más importantes, porque hay varias en el país, pero Tandil concentra también un catálogo importante de escritores que vienen desde el miércoles acá a la Feria. Así que el brindis es para la gente que hace posible la Feria del Libro. Muy bien. Felicimos por ellos, entonces. Felicimos por ellos. Y nos vamos a la pausa. A ver, hay que probar el vinito. Sí. Muy rico. Muy bueno, ¿eh? Dirección de la familia, ¿eh? La Coquigan. Ahí está. Muy bien. Yo le preguntaba en el bloque anterior, bueno, ¿qué le ha dejado los rinconcitos de Tandil? No sé, elegí vos, de todos los que nombraste, algunos para contarnos alguna pequeña historia. Bueno, a mí me gustan mucho dos, para ser sincero, ¿no? Me gusta mucho la historia de los almacenes del Cuatro Esquina. El Cuatro Esquina es, bueno, obviamente que lo conoce la gente de Tandil, ahí confluye un tráfico incesante de viajeros, de personas que van y vienen hacia Tandil y que recorren esa ruta y que a mí me ha tocado estar, por ejemplo, hasta la misma Patagonia, en Río Negro, y cuando nombro el Cuatro Esquinas, nombran el crudo y queso, el sándwich. ¿En serio? Me estás cargando. Estuve en el tren patagónico hace poquito, haciendo una nota, y sabían que estaba el crudo de jamón y queso del Cuatro Esquina. Entonces, esto, que parece algo anecdótico, es muy importante, porque habla de que es un lugar de encuentro, no para la propia gente también del pueblo, pero para los viajeros, ¿no? Es un lugar de encuentro donde vos podés descansar y ese lugar de encuentro capacita a la gente o habilita a los viajeros a probar productos del territorio propio de Tandil. Ellos hacen queso de ovejas que son extraordinarios, que tienen el tambo ahí, y esta historia es familiar porque es Fabián y es Romina y está la hija, están todos detrás del mostrador atendiendo. Con nombre y apellido en persona, son ellos. Y si vos le pedís cómo se hace este jamón o este queso, ellos te lo dicen directamente, claramente, y eso constituye para el viajero una muestra de calidad, una muestra también de amabilidad. En amabilidades uno va a Cuatro Esquinas. Lo similar lo encontré en Fulton, en Almacena Adela. Almacena Adela, atendido por Otra Romina, también para mí preconfigura esto de la recuperación de un pueblo a través de un lugar para comer. Es un almacén que está abierto todos los días y todo el día, ofreciendo comida hecha, de verdad, en forma artesanal, manual. El tomate lo cosechan a 10 metros. Es decir, uno prueba una pasta amasada ahí, en la cocina del almacén, con el tomate que lo podés ver en la ventana. Esto no se consigue en otros lugares, o en muy pocos, y Tandil tiene esto. Son historias familiares, hay sabor, hay calidad, y la gente que viene a estos lugares va también por esto, para recuperar los sabores perdidos que en la ciudad ya no se consiguen. Porque uno, como dicen, en la ciudad de Buenos Aires están los mejores restaurantes. Para mí es muy discutido eso, porque para mí lo mejor está el mapa adentro, tierra adentro. Por ejemplo, en estos lugares. Tandil representa como la excelencia en esto. ¿Y por qué, Leandro, te llamó tanto la atención a llegar a trabajar, a buscar? ¿Qué te llama la atención de meterte en el interior, en los pueblos, en estos lugarcitos chiquititos que por ahí uno los tiene a la vuelta de su casa y capaz que no le dan la importancia que tienen? Es una buena pregunta. A mí me llama la atención, siempre intenté hallar a las personas que viven felices. A mí me gusta mucho encontrar una persona que vive feliz con lo que hace. En las ciudades grandes eso se ha perdido muchísimo. Hay mucho desconcierto, hay mucha confusión, hay mucha infelicidad, quizás, ¿no? Pero en los pequeños pueblos y en los parajes, en el mapa adentro de la provincia de Buenos Aires, uno encuentra esa felicidad, uno encuentra la persona que tiene la huerta, la persona que hace el queso. Que no tiene que ver con dinero, con grandes cosas. Y eso te lo expresa el propio poblador, porque en realidad no les importa tanto el dinero. Creo que el dinero está ni siquiera en orden de importancia ni en el tercer lugar. Está el que vengas a visitarlos a ellos. Siempre te dicen lo mismo. Nos gusta que nos vengan a visitar. Y para mí, al ver esas familias y esa gente, esos emprendedores, que los incluyo acá en el libro, para mí son personas exitosas esas, que están en su lugar en el mundo y son felices, y pueden hacer una familia y pueden trabajar lo que quieren. La vida en el campo es una vida dura, es una vida no para cualquiera. Cuando uno quiere el agua no viene, cuando uno la espera viene de a montones. Hace mucho frío en invierno, en verano hace mucho calor. Es decir, es una vida dura. Pero así todo, la familia rural se expresa, y lo vuelvo a repetir, en amabilidad. Es decir, en recibirte, en tranquila abierta, en servicio, totalmente. Estamos hablando con Leandro Vesco, autor de Desconocida Buenos Aires, hablando de la provincia de Buenos Aires. Mencionaste el crudo y queso de cuatro esquinas. ¿Vos podrías hacerme un mapa de sándwich de jamón crudo de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué a él le gusta eso? Yo tengo el mío, yo tengo mi mapa, mi ranking. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de Claudio. Pero vos, lo has podido hacer, te nombré este producto porque es icónico, y en lo particular... Claro, son fanáticos. Exactamente. ¿Me hacés un...? Un top tres voy a hacer. Top tres, a ver si coincidimos. Eso sí, viajan también con nada más, Juana de Agua, porque después... Bueno, pon él. Haceme el top tres, a ver si coincidimos. El top tres, bueno, de Buenos Aires hacia adentro, Roque Pérez tiene... Comenzamos en el kilómetro 135, Paraje La Paz, Almacén San Francisco. Crud y queso es almacén, un almacén que tiene 130 y pico de años, hecho en aquel momento por los propios vecinos, con adobe, porque la gente necesitaba juntarse en un lugar e hicieron ese almacén. Ese almacén sigue en pie todavía. ¡Qué bárbaro! O sea, lo hicieron porque necesitaban juntarse. Totalmente. No es un particular que dijo, pongo el almacén acá. No, hicieron los gauchos. Como si fuera un club. Claro, y una vez hecho, ahí empezaron a juntarse, ese almacén sigue en pie todavía, jamón crudo de ahí, con queso, es muy bueno, es muy bueno, de verdad. Siguiendo, vamos a Tandil, cuatro esquinas, ahí ya es una parada. Ya es nuestro. Y después vamos a Cura Malal, en Coronel Suárez. Ah, mirá. Un poquito más allá, en Coronel Suárez, esta pulpería fue recuperada por una artista plástica, Mercedes Rech, que hace las cosas muy bien y ofrece ahí un jamón crudo y un queso extraordinario. Así que son tres, pero te digo tres nada más porque si no va a haber un conflicto muy grande cuando lo vean por las redes sociales esto. Pero con tres estamos bien ahí. Con tres estamos bien. Claro, porque ahí viste que hay lugares icónicos de determinadas comidas. No los conozco, dos de ellos no los conozco. Tengo mis otros tres que, bueno, cada uno obviamente. Además, cada uno tiene sus rutas dentro de la provincia de Buenos Aires. Claro, él hace una parada técnica. El libro propone 60 rutas, es muy bueno lo que decir porque son 60 recorridos. Cada historia, hay por ejemplo historias que transcurren en las playas solitarias de la provincia de Buenos Aires al sur. La provincia de Buenos Aires tiene Patagonia, eso por ahí lo conocemos muy poco, pero desde el río Colorado al sur ya es Patagonia. Entonces hay playitas como Pozitos, hay playitas como 7 de Marzo. Y como la chiquita, la chiquita tiene cuatro habitantes nada más y 32 kilómetros de playa. Para cuatro habitantes, que son familias... Y son gente que cuida las casas de los veraneantes en el verano, que en el verano hay 50, 60 nada más. Pero ahí el mar argentino es tuyo, ¿no? Te sentís dueño de ese mar, tiene una suave pendiente, podés caminar 300 metros por la playa y el agua te da la cintura. Pozitos tiene 30 y pico de habitantes y viven de las ostras, en la capital provincial de las ostras. Antes de darte una picada de crudo y longaniza y queso, ellos te dan ostras con un limón. La gente de la provincia de Buenos Aires, la complejidad que tiene gastronómica y también de perfiles de personas, porque esa gente vive de las ostras en el mar. O la 7 de marzo, que tienen 15 habitantes, que es la primera playa de la Patagonia, si uno viene de la Patagonia, o la última, si venimos desde acá, desde el norte. Y esa playa, 7 de marzo, confluye en el estuario del Río Negro y es un pueblo que se está haciéndose. Entonces el libro plantea esos recorridos, plantea pulperías, comedores rurales, personajes, como por ejemplo Pedro Meyer, que es el último habitante de Quinegual. El pueblo tuvo 500 habitantes y quedó Pedro nada más. Es un pueblo de un habitante. Pedro se fue la señora, estamos hablando de ese pueblo, se fue la señora y él decidió igual quedarse. Es historia para mí, es un arquetipo, sí, salió una nota en el diario La Nación que la publicamos hace poquito. Es un arquetipo porque la persona, Pedro, tuvo muchas oportunidades de irse de su lugar, pero él siempre te cuenta cuando vas a verlo, él te cuenta que él no puede irse de ese lugar porque su mamá ahí le enseñó a hacer manteca, queso, su familia, su raíz está ahí. Hay un grupo italiano, Sojero, muy importante que rodea ese pueblito, que todos los años le hacen una oferta importante en euros, jugosa la oferta. Y Pedro dice que no, todos los años le dice que no. Y lo dijeron, no lo pueden creer, porque no pueden creer que alguien... Claro, está solo. Claro, y Pedro Meyer está ahí, la historia de él está en este libro, como tantas otras, pero Pedro es el arquetipo, el bonaerense, que aún no ofreciéndole dinero, él, por nada en el mundo, abandona su almacén y su perro y su mundo. Qué barro, qué historias. Has mencionado algunas. ¿Alguna otra en particular te ha sorprendido? La de Pedro es icónica también. ¿Alguna otra que te haya sorprendido así mucho? Bueno, a mí hablábamos de Roque Pérez recién. En Roque Pérez pasa algo muy importante todos los años, que se produce ahí la noche de los almacenes. Este año hubo 30.000 personas. Abren 14 pulperías en un recorrido que incluye a todo el distrito de Roque Pérez. El distrito de Roque Pérez tiene en particular algo muy especial, porque desde el municipio han incentivado a que estas pulperías reabran o abran permanentemente. Entonces esto no sucede en todas partes y ahí sucede. Y todos los años, el 5 de enero, se hacen las noches de los almacenes. Entonces toda esa noche, los caminos rurales acostumbrados a la soledad o acostumbrados al silencio, de repente se encuentran con 30.000 personas que van de pulpería en pulpería a probar tal picada, bueno, tal sándwich, tal empanada. Y la verdad que se produce una mística, una magia rural muy interesante. A mí eso me ha conmovido muchísimo porque estuve este año, soy padrino de ese evento. Ah, mirá. Y todos los años hay más gente. Y me sorprendió ver eso, que era una noche estrellada y de repente ver tanta gente por todas partes, pero todo en comunión. Y de esos pueblos hay muchos, digo, que han quedado, recuerdo ahora, me sale, digo, donde nació mi marido, Los Pinos, la cantera se fue y no quedó casi nadie. Hay muy poquitas personas, sin embargo queda el almacén, queda ese cosito, la constancia aquí cerquita. Claro. Dejó de pasar el ferrocarril y el pueblo fue diluyéndose. Yo iba a decir eso, que la ausencia del tren ha ido matando a muchos pueblos y a otros los ha diezmado, ¿no? Claro, y ahí quedan las famosas tortas negras de esa panadería. De la constancia. Que todavía están. Bueno, eso es lo que habilita al pueblo a no desaparecer, la gastronomía. Yo hablo muchísimo de la gastronomía en el libro, porque no es menor que una persona vaya a consumir torta negra o pan con horno a leña en esos pueblos, porque de verdad que son esos sabores que hemos perdido. Y esos pueblos, obviamente que el tren fue crucial, fue detonante, determinante, se fueron muchas personas, pero ahora las que permanecen no se van ya. Hay matrimonios jóvenes, hay gente que apuesta por esto de trabajar la tierra o trabajar con un comedor criollo o con reactivar una pulpería. Y eso funciona. Los fines de semana hay gente. Bueno, acá en Tandil, la gente de Fulton o de Cuatro Esquinas o Vulcano mismo en Gardei lo sabe muy bien. Es decir, se llenan los fines de semana esos lugares. Bueno, Gardei es un ejemplo de un pueblo que ha crecido. Sí, totalmente. Que no es lo habitual. Sin embargo, Gardei es un pueblo que ha, no sé si no me animo a decir, duplicado la población en poco tiempo. Las tierras se han valorizado mucho. La verdad que es un pueblo que sigue creciendo. Y quizá hay otros en Tandil, como por ejemplo Azucena, que era prácticamente una estación y que me parece de a poquito la vamos a tener también reactivada. Bueno, Azucena, la gente está trabajando muchísimo en la biblioteca ahí. Yo a Azucena la incluyo en el libro y en el segundo tomo también incluyo a Vulcano, a la almacena de Vulcano. Y un par de historias más. Como te digo, mañana me quedo en la ciudad. Ya tengo una pequeña agenda. Voy a hacer un par de entrevistas. En día de la noche voy a entrar escribiendo en el hotel los últimos capítulos del libro. Ojalá que los termines, si no, los terminaré en la semana. ¿Y por dónde vas ahí? ¿Qué tenés? No sé si lo podés decir. Lo que pasa es que... Algún rincón, alguna zona. Lo que sucede con este libro que despierta como muchas expectativas, ¿no? En la segunda parte del libro. El libro se vendió muy bien. Y después hay que editarlo. No, no me gusta quedar mal con las personas porque yo incluiría a mil personas, a todos. A todos, claro. Pero si digo a alguien, por ahí... Se ofendió. A veces no se puede incluir a todos. Claro, exactamente. Hacemos una pequeña... Está muy linda la charla. Sí, linda temperatura, digo, comparado con días anteriores. Oye, estoy parida de la pileta. Agradable temperatura. Hemos tenido días muy fríos. Claro, tuvimos ocho grados bajo cero antes de ayer. Ocho grados bajo cero y fuimos la ciudad más fría de la Argentina. Un orgullo de esa ciudad más fría. Sin nieve. Me imagino. Sin nieve. Un orgullo de la cara, eso es lo peor. No, tuvimos una... No sé cómo se llamaba. Una guañeve. No, una cosa rara. Un fenómeno raro. Una niebla engelada le llaman. ¿Niebla? Niebla engelada. Yo propuse hacer un circuito turístico de niebla engelada. Está muy bueno el nombre. Nos contaba el pronosticador que no es habitual en estas zonas. Sí, en otras zonas más australes. Pero bueno, tuvimos el privilegio de tener niebla engelada. Para que sí. Te damos un dato si lo querés poner en el libro. Está muy bueno. Está muy bueno. Leandro Vesco está con nosotros, periodista. Va a presentar su libro Desconocida Buenos Aires hoy a las 18 en la Feria del Libro. Hoy a las 18. Seguinos hablando del libro de estos rincones que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero antes que eso, ¿cómo llegás vos, me imagino que tu trabajo como periodista habrá hecho mucho, pero ¿cómo llegás vos a descubrir estos lugares y empezar a recorrer muchas calles de tierra? Bueno, yo produzco las notas mías. La tarea de producción lleva siempre una investigación. Allá, cuando comencé en la Rital Federal hace ya 12, 13 años, era responsable de la sección Mi Pueblo, entonces ya tenía en mente un recorrido. Pero yo siempre lo digo en las charlas o en las presentaciones, cuando tenía pensado ir a un pueblo, en general después le ganaba el desvío porque yo iba a un pueblo y en el interín alguien me decía che, pero la pulpería de acá es mejor que aquella, anda a conocer, acá hay otra pulpería. Entonces el libro se hizo mucho por los desvíos, ¿no? Y también por esa intuición que uno va ganando en los caminos rurales porque son caminos donde no hay casi señalética, son caminos donde tenés que intuir mucho lo que va pasando porque... ¿Te encajaste? Sí, muchísimas veces. Muchísimas veces, pero... Y algún campechano te vino a sacar. Sí, sí, y eso siempre existe, ¿no? Era la cordialidad. Pero el trabajo de producción es apuntar a un pueblo y en el interín, en el trayecto siempre encontrarlo paralelo. alrededor de... alrededor de... ... ...